Inspirate, presenta de acá, música hecha en Carcaraña. Nosotros no creemos que el artista sea más que nadie, que esté por encima de la sociedad. Nosotros creemos que el artista está dentro de la sociedad, que es parte de nosotros. Porque si lo pusiéramos afuera, habría que consumirlos y pasan a ser parte de la industria cultural. Esa que no tiene sentimientos, ni le importan los valores de las personas. Hoy en De Acá, música hecha en Carcaraña, nos vamos a encontrar con la banda de punk que marcó un camino en la ciudad. Estamos hablando de Lima. De Lima escuchamos este fuerte alegato que se titula Terrorista. ¡Gracias! de una gran nación la cual quiso siempre eterno copando siempre con su puta ambición pero ahora también te tocó a vos estás comiendo tu veneno estás comiendo tu hogar y ahora bien te querido deje por tu patrulla va a pagar como dice la historia siempre quisiste todo para vos y ahora que el mundo ya se cansó venís a pedir que se ha fiado el temor estás comiendo tu veneno estás comiendo tu hogar y ahora bien te querido deje por tu patrulla va a pagar que bonita que bonita que bonita que bonita esta es una presentación especial para la ciudad de carcaraña para conocernos y reconocernos como ciudadanos y como artistas este programa ha sido declarado de interés cultural a través de la resolución 237 de la provincia de Santa Fe cooperativa agrícola cooperativa agrícola agricultores unidos de carcaraña limitada promoviendo una ciudad cooperativa verdinelli construcciones construcciones culturalmente sólidas casa del bicentenario difundiendo cultura nuevo mundo digital la banda ancha de acá y todos aquellos que creen que la cultura es sinónimo de ciudad compartida esto fue de acá música hecha en carcaraña idea y conducción martín pericete y